¡Suscríbete! 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 Recórdame mis heridas pa' no olvidar por qué luz Yo siempre oscuro al hombre entre espadas y a las de hielos Seis ruidas, seis sombras del hombre Yo no dejaré que decidan por mi destino Por qué, por qué, por qué, por mi destino Coneccionistas, usted, 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 usted Que destinos Volvemos a ser los mismos, los que fuimos anteriormente Ahora pisando fuerte el verde paisaje silvestre Cueste lo que cueste, creo que esta encuesta cuenta No importa quien lo cuente, siempre y cuando sean respuestas Es mi orquesta que está en esta fiesta siniestra de disfraces y frases muertas Resucitan bestias, tú estás en la lista De los hijos de puta que apuntan puntos de vistas Quieren comprar la dignidad de los artistas Para que luzcan moda con modales de revistas Una pista y yo, contra tu egoísta voz Somos la masacre exacta para matar tus conquistas Somos turistas del recuerdo, locos cuerdos que se pierden En el orden de esos cerdos, quieren ser los Seros de todo billete, solo reyes de las huellas que cada estrella proyecte Por más que nos inyecten sus leyes, ellos hallan por defecto el aspecto que nos ejercen Se retuercen tantos pobres en el frío que los mece Y favorecen al rico reconstruyendo sus muelles No te estrelles, no te estrelles, nota el 13 No te estreses y no dejes que sean el eje de ejemplos Es tiempo de que se refleja el flojo flujo De los ojos que nos condujo a darle lujos a su templo You're alive, silent ever for me You're tears, maybe nothing to me You're alive, silent ever for me You're tears, maybe nothing to me Volvimos, eh, recordando de donde venimos Ese olvido es un fallo que no nos permitimos Fuimos referentes de lo que aún no termino Navegantes, nómadas, coleccionistas de destinos Caminos verticales en esta sierra Todos conducen a Roma, todos ofrecen la guerra Tierra, disculpa nuestras profundas ofensas A expensas de una esperanza que solo danza en la inmensa agonía El hombre sueña con conquistar el cosmos Sin antes entender quién es y quiénes somos Donde habitamos solo un circulo de polvo Somos sombra de una idea de la cual su luz nos resuelvo Salvo la certeza de ser aquí y ahora Marioneta de carne que trascender añora Su vana sepultura futura pero cierta Imperfecta criatura que eterna manifiesta sus Pensamientos a un orbe que arde En una oscura realidad donde parece tarde Para priorizar la paz y la igualdad en este infierno Para perdonar la inmoralidad de los gobiernos Democracia es la promesa de un suicida y su mentira La cuerda que la aprieta la vida descuida Tu herida, mi herida, caricia hasta algún fuego Nuestra sed de libertad acabará pagando este juego Coleccionistas de destinos Seis sombra Seis sombra Todas las bebidas